¡Hola a todos! Hoy les traigo algo completamente fuera de lo común y es que es súper divertido. La presentación de Chayanne en el programa Showmatch de Marcelo Tinelli con los Taxi Boys. ¡El señor Chayanne! Dale play que comenzamos el video. No puedo creer que Chayanne haya podido interpretar una canción tan increíble adaptando la letra a una realidad que muchas fans esperan que Chayanne les cante al oído. Todos los que hacemos, provócame, les deseamos lo mejor en la vida. Esto promete ser épico y es que Chayanne con su pose de Chayanne... Por eso antes de irme yo quiero gritar para ustedes un pum para arriba. Yo me estaría riendo de la emoción de los nervios. Veamos qué pasa en el video. Todos en su pose, en su personaje. ¿Se fijan? A ver cómo canta. Hoy canta con nosotros en los Taxi Boys, el mejor de los cantantes latinos. Todos los que hacemos, provócame, les deseamos lo mejor en la vida. Por eso antes de irme yo quiero gritar para ustedes un pum para arriba. Y es que es lo máximo como Chayanne con su expresividad y carisma pues contagia de emoción a todas esas fans que están en el público. Porque Chayanne tiene un ritmo en las venas y está demostrado que puede moverse al ritmo de esta canción también. Voy a llenar con ella todos los aviones y me las llevo a Puerto Rico. Y es que Chayanne es un maestro en el escenario. Por lo que a mí me sigue admirando muchísimo este gran artista porque tiene una gran capacidad para transmitir la emoción a través de su voz, de su sonrisa amplia y sincera también. Y pues es como si cada palabra que él cantó con los Taxi Boys llegara directamente al corazón de cada una de sus fans. Chayanne es un verdadero ícono de la música latina y esta presentación lo demuestra una vez más. Muy profesional en su papel. Definitivamente gracias a Chayanne por darnos este momento de diversión en televisión y por recordarnos una vez más porque es uno de los artistas más queridos de todos los tiempos. Si te ha gustado el video no olvides de darle like, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!